Todos los aguas ya, ¿verdad? ¿Cómo ha estado? Ya me preguntaron eso, ¿no? Diría por ahí alguien, pensaría, ya me preguntaron eso. Pregúntame otra cosa, ¿no? Te voy a preguntar algo más. ¿Quién estuvo la semana pasada, el domingo pasado? Háganmelo saber. Ok, ah. ¿Qué aprendiste de parte de Dios la semana pasada? No de hombres, de Dios. ¿Alguien podría decirme qué aprendió? No se sienten tímidos. Eso déjenmelo a mí. Yo soy el tímido aquí. Que si no tienen un encuentro con Dios, no puede hacer nada. ¿Alguien más? Por favor. Los planes deben estar de acuerdo a Él. Por favor. ¿Perdón? Alinearnos a la voluntad de Dios. Alinearnos a la voluntad de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien? Dice la escritura, si no poco tú eres, bien, en lo mucho te pondré. ¿Es verdad? Y me impactó algo de algunas personas que me dijeron, ¿a qué crees, Will? Que cuando te escuché y dijiste, hiciste un ejemplo acerca de cuánto era nuestro compromiso con Dios en una relación, en una intimidad. Dijiste esto, te voy a poner un ejemplo bien sencillo. El ejemplo tan sencillo fue este. Que hay mucha gente que aún se le ha olvidado dar gracias en la comida. Y lo que me sorprendió es que muchas personas durante esta semana, ¿qué creen que estuvieron haciendo? Dándole gracias a Dios en la comida. ¿Y sabías tú que es una manera de dolarlo y de exaltar otro? Porque no pones todo el rato de esos pies. Si algo tan sencillo no lo hacemos, ¿qué será? El poder entrar a la misma presencia de Dios. ¿Entraremos o no podremos entrar a su presencia? Podemos entrar, pero el problema es que no quieres entrar. O quieres entrar y quieres entrar de acuerdo a tus fuerzas, a tu voluntad, a lo que tú has predestinado para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cuándo qué crees? Ya lo hizo el Señor. El Señor ya te concedió entrar a su presencia. ¿Quién es? Los que son salvos, los que son justos. ¿Quién es? Los que postran su corazón y dicen, Señor, yo quiero reconciliarme contigo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno tenemos y podemos entrar a la presencia de Dios. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando acerca de algunas personas que aparecen aquí en la Escritura. Y esas personas, hablamos de cinco personas, ¿recuerda? ¿Alguien recuerda a las personas? Nadie recuerda a las personas. Bueno, estos cinco personajes que el Señor usó y les permitió que subiesen en la Escritura, el testimonio de ellos, para la gloria y honra de Él, tenían algo en común. ¿Recuerdan qué fue lo que tuvieron estas cinco personas en común? Una vez más, estuvieron en la presencia de Dios. a uno, 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 le salió en la Salsa, es verdad. A otro, a otro, a. Le salió en una revelación, cuando estaba a punto de morir. A otro, a en un lugar llamado B.T. le bendijo, es verdad. ¿Sí? A otro en camino a Damasco le salió. Y a otro Le resucitó Estamos hablando de Lázaro Los cinco tenían algo en común ¿A quién? Al Cristo Y solamente el Cristo ¿Qué crees? ¿Lo buscaron ellos? ¿O el mismo Cristo los buscó a ellos? Cristo los buscó a ellos Eso es extraordinario Que el Señor Jesucristo los buscó a ellos No ellos los buscaron a Él ¿Recuerdas a Moisés? Vio la salsa ardiendo y dijo ¿Qué es esto que no se consume? Y tuvo un encuentro con el Señor ¿Es verdad o no es verdad? ¿Sí? Vamos a orar ¿Por qué no inclinas tu oído Tu corazón Tu mente Y le pides al Señor Que esta rara de Él haga algo por ti Le dices al Señor Que Él tenga misericordia de ti Y Él transforme tu vida ¿Por qué no le dices al Señor Que Él te hable en esta tarde? Y que Él te bendiga ¿Por qué no le dices al Señor Que quieres reconciliarte con Él? ¿Por qué no le dices al Señor Que deseas con todo tu corazón Obedecerle? Y que aún Y que aún Ha habido circunstancias Que no has podido establecer Pero que si Él Da el primer paso Sobre tu vida Tú podrás hacerlo En el nombre del Señor Y en este lugar Señor Con un deseo Y con un propósito De alabarte Y de exaltarte De coronarte De bendecirte De reconocerte en nuestros caminos Y saber Señor Que tú tienes el control De todas las circunstancias Te pedimos Señor Que una vez más Tu Espíritu Santo Vuelva Señor A moverse A fluir En cada uno de tus hijos Y que Él convenza Señor De la necesidad De cada uno Señor Y que Él es sable Señor Para que tu nombre Sea exaltado Y se cumpla tu palabra Señor Que Él convence Señor Y que a cada uno Le da según Su necesidad Señor Le previene Señor Y le restaura Señor Para poder entrar En tu presencia Señor Delante de ti Por medio de la sangre Del Cordero El cual es nuestro Señor Jesucristo Espíritu Santo Te doy la bienvenida Señor Y te ruego Señor Que tomes el control De este tiempo En el nombre de Jesús Amén Durante el tiempo De la adoración En la que estábamos Me llamó mucho la atención Lo que estaba escuchando Acerca de la adoración Y si tú te fijas Cada adoración Que estaba tocando Pareciera que Dios Estaba abriendo una puerta Para que tú pudieras entrar Una tras otra Tras otra Tras otra Pasó una canción Y luego pasó otra Y luego pasó otra Y parecía que Dios Te empezaba a abrir Para que tú pudieras entrar Y sabes Pude percibir eso De parte de Dios Y cuando se estaba adorando Y se estaba exaltando También pude percibir Que el día de hoy Dios quiere sanar A algunas personas Yo no sé Yo no sé si tú tengas Un problema de salud En tu cuerpo O tengas un problema De salud En tu corazón En tu mente Yo no sé Que tengas tú En esta tarde Pero sí te pido Que le abras tu corazón A Dios Porque Él quiere hacer algo En esta tarde En tu vida Yo sé que hay muchos Que en este momento Dios les está hablando Y les está diciendo Ahí Ese eres tú Abre tu corazón Y deja que Dios Te sane Y si Dios nos permite En su momento Podremos orar Por sanidad Y si Dios desea sanarte Durante el tiempo Está bien Y al final Sea la gloria Y otra para Él Él hace lo que Él desea Es verdad ¿No es verdad? ¿Sí? Ok Entonces vas a abrir tu corazón ¿Por qué? Porque aún creo que muchos Tienen que ser sanados En esta tarde Tienen que ser restaurados En esta tarde Tienen que ser Consolados Y edificados Entonces dijimos Que al Señor Jesucristo Le salió A estos cinco personajes Y tenía que salirles Al encuentro Del Señor Jesús Para activar Su plan divino ¿Es verdad? Es verdad Entonces Mis amados Durante algún tiempo Hemos escuchado De que Jesús Es el Cristo Y el Cristo Es el ungido Y el ungido Es aquellos Que se ungían En el Antiguo Testamento Era el profeta Era el sacerdote Y era el rey ¿Es verdad? Entonces Mis amados Si hoy en esta tarde Estamos confirmando De que se nos ha Seguido hablando Acerca de que Jesús Es el Cristo ¿Te das cuenta Que hay una nueva Característica En nuestras vidas? De igual manera Con los chicos Que vimos Con los cinco personajes Que el Señor Que el Señor Jesucristo Está decidiendo Salir al encuentro De nosotros ¿Para qué crees? ¿Para qué será Su voluntad? ¿Para qué crees Que Dios quiere salir Al encuentro De nuestras vidas? Como salió Con los personajes Que vimos en la palabra La semana pasada ¿Para qué será? ¿Para qué, papito? Para establecer Su reino Porque aún dice La Escritura Busca primeramente Mi reino Mi justicia Y todas las cosas Que suceden Serán por añadidura El problema es Que muchas de las veces No hemos entendido Esa porción ¿Por qué? Porque yo soy Hijo de Dios Y como soy Hijo de Dios ¿Qué hago? Lo primero que hago Es que Busco hacer Mi voluntad Y mi plan divino ¿Es verdad? ¿Cuándo qué crees? ¿Qué es más importante? Hacer mi voluntad Y mi plan O hacer la voluntad Del Padre Que ya estableció Él Desde la fundación Del mundo ¿Cuál será más importante? Hacer la voluntad Del Padre El problema es Que cuando A mí me hablan De que Jesús Es el Cristo Me hablan Del Evangelio De Jesús ¿Qué crees que hago? Creo Como el pensamiento De afuera En el mundo Que Dios Se va a adaptar A mi situación Y a mis necesidades Y creo que Lo más importante Soy yo ¿Cuándo qué crees? Eso es un engaño Lo más importante Es que tú Con todas tus circunstancias Con todas tus adversidades Con todos tus problemas Te alinees A lo establecido Al plan divino Porque cuando tú Buscas el reino Y su justicia Todas las cosas Vienen por añadidura Entonces ¿Por qué te estoy hablando esto? Para que tú te des cuenta Que todo gira Alrededor de Dios Y lo más importante Es Que tú te alinees A lo establecido Por Dios Pero entonces ¿Qué hay de mis problemas? ¿Qué hay de mis circunstancias? ¿Qué hay de lo que yo estoy padeciendo? ¿Qué crees? Cuando tú cumples El plan divino de Él Él se empieza a encargar De lo que tú tienes necesidad Y aún dice la Escritura Que Él añade más De lo que tú aún Estás pidiendo O estás necesitando El problema es que No hemos entendido Como iglesia Este principio Y al día de hoy Conocemos a Jesús Y conocemos Quién es el Cristo Pero seguimos En el afán De cada día En Estar estableciendo Mi voluntad Cuando lo más importante Es la voluntad De Él Porque si no puedo Entender esto Mi amado No voy a establecer Lo que Él ya predestinó Para mi vida Él ya Ella escribió Lo que yo debo De hacer Establecer Para la gloria De Él Pero yo no lo he entendido Porque pongo Por prioridad Mis asuntos Y estoy hablando Problemas familiares Estoy hablando Problemas económicos Estoy hablando Situaciones de trabajo Estoy hablando Todo Pongo primero Lo que me conlleva a mí A lo que Dios Me ha mandado Que haga Cuando Él dice Busca primeramente Mi reino Y mi justicia Y todas las cosas Vendrán por añadir Te digo algo Si esta tarde Dios no te lo muestra No te lo revela Saldrás de este lugar Haciendo lo mismo Buscando tu voluntad Creyendo que tú eres El más importante En la obra No El más importante Es Dios ¿Por qué? Porque cuando tú Puedas entender El plan divino De Dios Lo que Dios Estableció En el Génesis En el principio ¿Qué crees que sucedió? Cuando se fue Separado del hombre Señor Jesús Dios Hundió a Jesús Para restaurar nuevamente Su plan divino Y su plan divino Es que Dios Deseaba tener Un pueblo Y quería Tener una amistad Una relación Quería que su pueblo Estuviese con Él Día y noche Y que se pudiera Acercar con Él Confiadamente Sabiendo que podía Entrar y estar Delante de su presencia Entonces Jesús Inmediatamente Dios A través de Jesús Decide restaurar Lo que Él Estableció Desde el principio Entonces pregunto ¿Qué es más importante? ¿Tus asuntos O los asuntos de Él? Porque cuando yo Establezco Sus asuntos de Él ¿Qué crees que Él hace? Él arregla Mis asuntos Y ya hace cosas Que yo jamás Podría hacer Y Él se mueve En una dimensión Que yo jamás Podría hacer Y cuando estoy parado En la circunstancia Él Ya empezó a moverse Para restaurar Y para Acudir Y cubrir La necesidad De su pueblo Pero yo debo De entender ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es qué? ¿Qué es lo más importante? No soy yo Y te hablo Como familia Como sacerdote Como Servidor de Dios Y tú y yo No soy Lo más importante Lo más importante Es Dios Y no importa Las circunstancias En las que esté viviendo Lo más importante Es Él Porque cuando yo decido Honrarlo a Él ¿Qué crees que Él hace? Él te honra Él te honra Y Él empieza A cumplir tu propósito Con el cual Te dio la oportunidad De vida Eso es extraordinario Pero no lo he entendido Porque sigo pensando Para mí mismo Sigo pensando En que Dios Tiene que adaptar A mí No Es un engaño ¿Por qué crees Que no hemos avanzado? ¿Por qué crees Que no hemos Ido más allá? ¿Por qué no hemos Entendido Nuestra posición En Cristo? Es verdad ¿Reconcilió O no reconcilió El Señor Jesucristo? ¿No nos reconcilió Ya con Dios? ¿Por qué todavía Seguimos cuestionando Si podemos entrar A su presencia o no? Es que pequé Y no tienes abogado Para con el Padre Llamado Jesús el Cristo Aún me dice No básate mi gracia Que mi poder Se perfecciona En tu debilidad Se nos ha mostrado Quien es el Cristo Según el Cristo Hay tres oficios ¿No? Profeta Sacerdote Y rey ¿Qué era lo que hacía El profeta? Te pregunto Escuchaba la voz de Dios Y lo daba a conocer Al pueblo ¿Es verdad? ¿Qué crees mi amado? Tú y yo ya sabemos Que Jesús Era profeta Era sacerdote Y era rey Ya lo sabemos El problema es Que no lo creemos Porque no es lo mismo Saber Que creer Porque si yo creyera Que Jesús El Cristo Es profeta Y es sacerdote Y es rey ¿Dónde crees tú Que me encontraría yo? Si el oficio Si el oficio de Jesús Es profeta Entonces yo tengo La certeza Y la seguridad Que si me acerco a Él En la unción De profeta Él me va a dar a conocer ¿Qué? Lo que ha salido Del Padre Y de Él Y voy a obedecer Lo que Él me ha dicho Para poder establecer Su voluntad Y para poder ser Certero En el plan de Él En su voluntad Y Él añadirá Lo que ya habla El problema es Que habemos muchos Que no hemos No hemos estado Entendiendo Creyendo Viviendo En este punto Él me va a hablar Si Él te habla Por la palabra Y aún Te revela cosas Pero Él quiere Darte aún Otra dimensión Porque crees Eso es para ti No es para mí No es para uno solo Es para los que Ya justificó Es para su pueblo Porque eso es parte Del plan de Él En el Génesis Cuando creó Hay intermediarios Para escuchar a Dios No se ve en la Escritura Porque hoy Los hemos de tener Sé que Dios Ha dado oficios Y ha dado talentos Y gloria a Dios Por ello Pero no hablará Eso de mi incapacidad De creer Para poder entrar Que Dios aún Tiene que levantar Personas Para que aún Me den a conocer Lo que Él ya Predestinó El plan de Él Jesús el Cristo Es el profeta Que padre Que padre Y ¿En qué te beneficias Que Él sea el profeta? ¿En qué te beneficia? No lo has entendido No lo has creído ¿Cuántos han estado En el secreto Clamando Que Dios le responda Y dudando Cuando Él es el profeta Él te va a dar a conocer Lo que Dios ya habló Para ti Él te lo va a revelar Él te va a mostrar Él te va a llevar A su palabra Él te va a decir Hazlo así Está escrito Entonces puedes Llevarlo a cabo No tengas temor El problema es que No dice No creemos Que podamos entrar Para En el oficio De profeta Que padre es escucharlo Pero que difícil Es poder entrar A ese nivel Podremos entrar En el oficio De sacerdote Algo más Como eso Podré creer Que Él ya me justificó Él Pero no Podré creer Que soy digno Delante de Él ¿Te has puesto A pensar Dios En el Génesis Que sintió Cuando Adán Pecó Porque si lo reflexionas ¿Quién fue tentado? Salando ¿Y quién tentó a Adán? Satanás ¿Pero te das cuenta Que aún Contra quién Se estaba levantando Satanás? ¿Contra el hombre? ¿Contra quién Se levantaba? ¿Contra Dios? ¿Contra A Dios? Se le estaba levantando Y creyó Que Si tumba al hombre Voy a poder Deshacer Fue restaurado Fue decretado Una palabra De parte de Dios Para una restauración Entonces El punto es Mis amados Podemos entrar nuevamente Al Génesis 1 y 2 Donde Dios Me bendice Me dice que me multiplique Que gobierne Que se Señoría Y donde me permite Estar Me ingresen En la presencia De Dios Estando con Él Día y noche No no podré estar Porque si no Te vas a seguir Preguntando ¿Cuál es tu voluntad Tú necesitas? Tú necesitas Ver que Dios Está delante De ti Señoreando Sobre tu vida Pero diría alguien Lo que me estás diciendo Lo que estoy escuchando Yo lo había escuchado Y ¿Qué has hecho con ello? Porque hoy deberías De ser cabeza Lo eres Porque no lo digo yo Lo dice Él Y vas a ser cabeza No en tus fuerzas Sino por lo que Él dijo Porque Él ya te predestinó Entonces esta obra No es de hombres No es porque Alguien vino Y oró por mí No es porque Dios Desde el inicio Ya tenía Un plan Para tu vida Y es el mismo Dios el que te está poniendo El que te está levantando Es el mismo Dios Que te ha dado Autoridad Gobierno Señorío Para que establezca Su reino Mira lo que hizo El Señor Jesucristo Quiero que me acompañes A Primera de Corintios 15 ¿Qué es lo que sucede aquí? No es un regaño Mis amados ¿O si hicieron un regaño? Claro que no ¿Alguien se siente Dañado Afectado? Alguien dice Este cuate ¿Por qué me está hablando Así tan golpeado? Primera de Corintios 15 24 Dice así la Escritura Dice Luego el fin Cuando entregue El reino Al Dios Y Padre Cuando haya suprimido Todo dominio Toda autoridad Y potencia Porque preciso es Que el reine Hasta que haya puesto A todos sus enemigos Debajo de sus pies Y el posterior enemigo Que será destruido Es la muerte Porque todas las cosas Las sujetó Debajo de sus pies Y cuando dice Que todas las cosas Han sido sujetas A él Claramente Se exceptúa Aquel que sujetó A él Todas las cosas Pero luego Que todas las cosas Le estén sujetas También El hijo Mismo Se sujetará Al que le sujetó A él Todas las cosas Para que Dios Sea todo En todos ¿Y qué crees? Esta porción Nos regresa Nuevamente ¿A dónde crees? Al principio Al Génesis Esta porción Me vuelve a regresar Al principio Donde todo estaba Sometido Y sujetado ¿A quién? A Dios Padre Y él era En todo En todos A eso vino Jesús A restaurar El plan de Dios Y por la obediencia De Cristo ¿Qué crees? Que el hombre Recibió Nuevamente Haber sido Justificado Reconciliado Y nuevamente Activado La imagen Y semejanza De Dios Entonces tú y yo Hemos recibido Lo que el Señor Jesucristo Nos ha obsequiado Él estableció El reino Y su justicia La justicia De Dios Y nosotros Hemos recibido ¿Qué crees? La añadidura ¿Cuál era la añadidura? En la obediencia De Cristo Haber sido Restaurados Y ser salvos ¿Para qué? Para una eternidad Pues vuelvo Otra vez A decir ¿De qué es más importante? ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿O es Él? Cristo Jesús Pues el día de hoy ¿Cuántas personas Le puedes dar Gracias a Dios? Por todas las dificultades Que has estado viviendo Y Dios Niño Qué difícil es esto Y más cuando Sabes tú Que si Dios No te saca Te ayuda Te bendice No vas a poder Con esa situación ¿Cómo te sientes En ese momento? Impotente ¿No? Señor ¿Cómo voy a poder Salir de estas situaciones? ¿Cómo podré hacerlo? Y sabes que aún Dios Tiene el control De todas las cosas Porque ¿Qué crees? Cuando has estado Viviendo esas situaciones Es cuando más Tú creces Cuando más creces Y el carácter Del Señor Jesucristo Se manifiesta Sobre tu vida ¿Verdad? O sea que si quieres Estar en un oasis ¿Qué crees? El oasis No es para esta tierra Lo es Es para estar En la eternidad Y cada noche Y cada prueba Es para que Para que la gloria De Dios Se manifieste Y aún Tú puedes testificar Que Él está Delante de ti ¿Sabías tú que Dios No ha olvidado Sus promesas? Las que te ha dado Personalmente a ti Pero que las circunstancias Y el tiempo Han hecho Que tú olvides Lo que Él Ha prometido Y después vives Como si nunca Hubieses recibido Una profesa de Dios Porque el Señor Vuelve a decirte Basta de mi gracia No puedes De perfeccionar Una debilidad Es verdad Entonces Amada iglesia Tú reconoces A Cristo Como el sacerdote Como el profeta Y como el rey Entonces ¿Qué impide Que vivas A ese nivel? Porque es una decisión Es un acto de fe En verdad Porque si tú te alineas A este principio A este oficio De parte de Dios ¿Qué crees Que va a pasar En tu vida? Aún cuando vengan Las circunstancias Difíciles Sabrás Que hay una respuesta De parte de Dios Y sabrás Que vas a avanzar Más allá de lo que A lo mejor No has avanzado Por mucho tiempo Y sabes Aún cuando el adversario Se quiera levantar No va a poder Moverte No va a poder Sacarte más De tu fe Cuando te mantengas En los oficios De Jesús Es verdad Y si tú puedes Reflexionar O profundizar Acerca de los Tres oficios De Jesús El Cristo Es parte fundamental De la vida De un cristiano Porque yo necesito Recibir de Dios Que Él me hable Lo que ha recibido Del Padre Y yo necesito Entrar a la misma Presencia En la unción Del sacerdote Y necesito La autoridad ¿De quién? Del Rey ¿Somos la iglesia Que Dios Predestinó? Pregunto Si reflejamos La grandeza De nuestro Dios Yo tengo Una responsabilidad Tú tienes otra Reflejas La grandeza De Él Porque si no La reflejo Entonces yo tengo Un problema Y mi problema Es que no hay creído Porque no se trata De economía No se trata De Se trata De establecer Y que cuando la gente Te vea Lo vea a Él Porque aún Él ha dicho Cristo en vosotros La esperanza De gloria Si es difícil Poder Reflejar a Cristo En nuestras vidas ¿Es difícil o no? Debería ser difícil Parece que estoy Regañando Están muy serios No estoy Regañando Sino Te estoy diciendo Que es necesario Que tú puedas Creer Las soluciones Del Señor Jesucristo De Cristo Porque cada Cada oficio De Él Te va a ayudar En diferentes Etafas De tu vida Y si lo puedes Entender ¿Qué crees? Vas a poder Ser luz Donde quiera Que te pares Gracias Con todo respeto Madre Y su gente ¿Cuántas personas Vienen a pedir consejería? Y lo digo Con todo respeto Es necesario Que vengan Claro que sí Porque para eso Estamos Para servir Pero ¿Qué pasaría Si pudieras Entender Estos principios? ¿Qué pasaría En tu vida? ¿Te estarías Lamentando? ¿Te estarías Desanimado? ¿Estarías Angustiado? ¿Estarías triste? No No Y estarías Creciendo Porque Dios Te ha mandado A crecer Porque tienes Una encomienda Como los cinco Varones que vimos La semana pasada Tienes que cumplir El plan de Dios En tu vida Y el plan de Él Que Él ya trazó Pero mientras Que no puedas Entender ¿Tú quién es Jesús? El Cristo Como sacerdote Como rey Como profeta Vas a seguir Luchando Y batallando Y sintiéndote En un momento Glorioso Y en otro momento Lo más lindo Cuando no es así ¿Qué vas a hacer Iglesia en esta tarde? Tapar arroyos De esta Pumita Pumita Mi amado Iglesia Yo en lo personal Estoy cansado De estar tapando Hoyos Y me refiero A tapar hoyos Cuando Si el adversario Hace algo Como iglesia Me muevo A hacer algo A tapar Lo que hizo No ¿Quién debería De estar temblando? Satanás El día de hoy Tiembla Y se nos ha revelado El Cristo Y dice Y dice Él Que podemos Entrar Al lugar Santísimo Y si tú No eres Digno No eres Perfecto Él ya lo sabe Por eso Mandó al Cristo ¿Para qué? Para abrirte Puerta No dice Juan 14 6 Yo soy el camino La verdad La vida No digo al Padre Si no es por mí Ah Pero ya lo sabías Amada iglesia Ya sabías esto El problema No es que lo sepas El problema Es que no lo crees Ese es el problema Que no lo crees ¿Cuántas veces Han tenido Una necesidad De una persona Que le compartan Y van con el Pastor Y dice Pastor ¿Por qué no le Ministras Cuando No es el mismo Espíritu Que está en él Está en ti Y no Deberías tú Ministrarlo a él ¿Cuántas personas Creen ustedes Que el Pastor Puede ministrar Durante la semana 500 Dice Memo ¿Qué pasaría Si tú y yo Nos alineamos Y empezamos A ministrar En la voluntad De Dios Vamos a avanzar Más Porque para eso Nos llamó ¿No? Nos llamó Para ello Para establecer Su voluntad De él Entonces Si ya me lo mostró Y está aquí Escrito Y aún A mí me encantó Me encantó Leer a Jeremías Vamos a leer Una vez más Por favor ¿Lo recuerda? ¿Si lo recuerda? Jeremías 9 9 9 20 Es 23 Si Dice Así dijo Lo que decía Lo que decía El Señor Según aquí Dice Que Dice